¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A ver, déjame configurar esto. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy aquí pues saliendo, bueno, acabo de dejar de... No, corrección. Acabo de terminar, no veo nada. Acabo de terminar de entrenar y estoy yendo a casa porque me cambio, porque hoy toca ver un vlog un poco... Un poco fuera de lo normal. No, o sea, hoy toca un vlog muy, muy divertido, pues porque voy a ir a ver a Olaya. Olaya Sound System. Y voy a ir a verlo con mi mejor amigo Rafael. Así que vamos a ver qué tal sale hoy. He estado últimamente pensando mucho en tatuarme y es que hablando de tatuaje de brazos, o sea, vamos a hablar de tatuajes ahora. Hablando de tatuajes, no quiero rellenarme todo el cuerpo de tatuajes, o sea, no tengo un plan de bodysuit, o sea, terminado en mi cabeza ni nada por el estilo. Mejor dicho, no tengo un proyecto de bodysuit todavía. Bueno, todavía tampoco lo quisiera tener, la verdad, porque... Porque no, no es mi estilo. Yo soy más de tatuajes de parches. ¿Cuál es el truco? ¿Cómo se hacen estos tatuajes? ¿Qué tipos de personas los llevan? ¿Y por qué fornica uno tanto cuando se los hace? Y pues la cuestión está en que, bueno, hablando de tatuajes, me quiero tatuar, me quiero tatuar una daga. Antes me la quería tatuar en el brazo, luego me la quería tatuar en el pecho, en alguna parte por ahí. Pero al final lo necesito pensar mejor, lo necesito pensar mejor, la verdad, porque eso de los tatuajes sí es algo importante para mí, ¿sabes? O sea, no solamente es un tatuaje, ¿sabes? Es porque es, aparte de un símbolo de cambio también, y tu creatividad plasmada, pues no. Junto con la de tu tatuador, es también, ¿qué tan profundo? Bueno, no, no profundo. ¿Cuál es la palabra exacta? Bien, ¿qué es lo que quisieras representar en tu vida? O sea, ¿qué cosa, qué símbolo quisieras representar en tu vida? O bueno, ¿qué cosa? Porque hay tatuajes de todo tipo, no solamente símbolos. Pero, ¿qué imagen o qué tatuaje quisieras que represente parte de tu ser, parte de tu alma, ¿sabes? Es esa cuestión, es ya yendo más a profundidad. Porque eres uno antes en el tatuaje y uno después con el tatuaje. Desde mi punto de vista, y es verdad eso, es verdad, no eres la misma persona. Por obvias razones, ¿no? Ahora estás, pues, con tinta en la piel. Pero de por sí es lo que quieres representar en ti. O sea, ¿qué es tan importante que realmente lo quisieras tener en tu piel hasta el final de tus días? Hasta más allá de la muerte, porque el tatuaje tiene un averaje de duración de seis meses posterior a la muerte, ¿sabes? O sea, ¿qué es tan valioso para ti que lo quisieras realmente llevar en tu piel? Eso es la cuestión con el tatuaje. Y pues, esa es la cuestión con mi tatuaje. Por eso, deben pensarlo mejor. Y por eso, lo quiero pensar mejor. Quiero pensar mejor exactamente dónde. Ahora veo que en la pierna, pero igualmente quisiera esperar. Esperar a tener más edad. Quisiera esperar a... Primero eliminarme todos mis tatuajes que tengo, excepto el de la pierna. Y el Omnitrix, pues, tengo un plan para él, ya lo vas a ver. Sí, quisiera tener 23 años. Así es, quisiera tener 23, 23 años para recién ya ver qué hacer con mi proyecto de tatuajas. Pues no, porque al final es un proyecto. Y esa es mi recomendación. Esperes a tener más edad, bro. O sea, yo creo que 23 años... 23 años está bien. Es una buena edad. 23, 24, 25, ¿verdad? A ver si todavía tienes esas ganas de tatuarte. Y si sí, pues adelante. ¿Sabes? Pero esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Si quieres que hable más a profundidad sobre los tatuajes, avísamelo. Igual ahora me toca bañarme e ir al concierto de Olaya. Chao. Yo estoy acá, en casa de Rafael. Y pues nos vamos a ir a... ¿Qué tal este outfit? ¿Qué tal el outfit? Y pues ya nos vamos. Me ha salido un granazo acá. O sea, what the fuck. Sí. Genial. Para el vlog, para el vlog. Es para el vlog. Todo lo que quiero es desaparecer contigo. Contigo. Tú arriba, hacia las montañas, en medio del mar. Me da igual. Todo lo que quiero es desaparecer contigo. Charango. Se me ama y me encanta, con su hipnosis celestial. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión? Aprovo, 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 aprovo. ¿Verdad que no te he presentado? Dí tu nombre, presentate. Presentate al internet. Kaila. 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 Hola, cosita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien a la cámara. Adiós. Chao. Bueno, ya terminó el día. Estuvo muy genial, como pueden ver. Y pues nada, me voy a dormir ahora. Y bueno, me voy a dormir ahora porque ya es tarde. Y pues no debería dormir tarde, ¿saben? Un nuevo horario que seguir. Me gusta mucho salir con mis amigos, porque literal hablamos sobre nuestros temas, ¿sabes? Me gustaría hablar más de negocios con mis brothers, pero no estén muy metidos en el tema. Yo sé que en algún momento los voy a meter al tema de los negocios, de pensar de una mejor manera, ¿saben? Pero por el momento, pues, como confirmo, necesito nuevos amigos. Es verdad, quiero hacer nuevos amigos, ¿no? Quiero realmente hacer nuevos amigos. Quiero amigos de verdad. O sea, no, no digo que mis amigos no sean de verdad, sino que quiero amigos con los que pueda hablar. ¿Sabes? Yo me entiendo, yo me entiendo. Pero bueno, eso es, ese es el objetivo al menos, para este año. Y pues nada, nos vemos, ¿vale? Ha sido un placer de mi parte. Y nos vemos en otros conciertos. Chao. Espera, espera, no. ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!